¿Conoce cómo quitar el dolor de la neuropatía diabética en pacientes descontrolados? Este tema que vamos a abordar en este video. Lo primero que tenemos que saber en la definición, ¿qué es la neuropatía? Bueno, es una de las complicaciones crónicas que viven los pacientes que tienen diabetes y que han tenido niveles de azúcar muy altos durante muchos años. Es una condición que desafortunadamente limita mucho la calidad de vida de nuestros pacientes, puesto que muchos de ellos empiezan a manifestar ciertas molestias. Las molestias que frecuentemente presenta un paciente que cursa con problemas de neuropatía de tipo sensitiva son los calambres, los piquetes, los adormecimientos, los ardores, la comezón, la frialdad, el calor y el dolor en los pies, sin una justificación clara y concreta. Estos dolores llegan a ser tan molestos en los pacientes que a veces no los dejan dormir, no los dejan descansar y durante el día entorpecen sus actividades. A veces les dificulta inclusive hasta caminar. Algo que tenemos que tomar en cuenta cuando un paciente cursa con este problema es que es importante descartar otras enfermedades que pudieran estar causando estas incomodidades. Sin embargo, el paciente llega a ser tan molesta a la incomodidad que a veces acuden al doctor y siempre le van a echar la culpa a la neuropatía sensitiva. Pero hay que tomar en cuenta que también el paciente podría estar cursando con otro tipo de problemas. Por eso es importante acudir con un profesional para que nos ayude a determinar con precisión qué es lo que está sucediendo. Algo muy importante que deben de saber los pacientes que están cursando esta condición es que aliviar el dolor tiene un alto grado de dificultad. ¿Por qué? Porque muchas veces el dolor está presente por el hecho de que el paciente no tiene bien controlados sus niveles de azúcar. Por ello va a ser muy importante que el paciente haga lo correcto. Es decir, empiece a regular sus niveles de azúcar a valores completamente normales. Es decir, es súper importante que un paciente que cursa con diabetes y que está teniendo un cuadro de neuropatía de tipo sensitiva atienda esta necesidad. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es controlar nuestros niveles de azúcar a valores completamente normales. El segundo elemento que podemos integrar al tratamiento de un paciente que cursa con esta problemática es hacer uso de analgésicos. Los analgésicos pueden ayudar a mitigar el dolor. Es uno de los elementos que valdría la pena considerar como parte de los tratamientos. Otra de las cosas que podemos usar cuando cursamos con este tipo de problemas es hacer uso de los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios pueden también formar parte del tratamiento y mejorar las condiciones de salud de los pacientes que cursan con este tipo de condiciones. Otro de los tratamientos que podemos integrar cuando el paciente está cursando con una neuropatía sensitiva son los anticonvulsivantes. Así como lo escucharon, estos medicamentos pueden ayudar a mitigar las dolores que el paciente siente tras las descargas eléctricas en sus pies que surgen porque las terminaciones nerviosas están dañadas. Así es que hacer uso de los anticonvulsivantes puede ser una muy buena opción. La pregunta es, ¿qué anticonvulsivante podría usar yo para mitigar el dolor? Eso lo va a determinar su profesional de la salud. Otro de los tratamientos que podemos usar para mitigar las molestias cuando cursamos con neuropatía por supuesto son la electroestimulación. La electroestimulación es un aparatito que lo que hace es que libera pequeñas descargas eléctricas en el músculo del paciente para empezar a generar contracciones y evidentemente favorecer no solo la circulación arterial, que es uno de los elementos que nos ayuda, sino que también puede ayudar a generar pequeñas, como, no son como, son como pequeñas descarguitas a nivel de las terminaciones nerviosas que pueden ayudar a controlar los dolores tan característicos de la neuropatía. Otro de los elementos son los masajes. Así, mis queridos amigos, yo los invito a que si tienen dolores neuropáticos, soben sus pies, soben sus manos, sus piernitas con aceititos, aceititos esenciales. Yo me atrevo a sugerirles el aceite de almendras dulces para también ayudarlos a controlar el problema de neuropatía autonómica. Pero el aceite de almendras dulces con eso se pueden masajar sus pies y puede ayudarlos a mitigar un porcentaje el dolor que se siente. Y por supuesto, tengo que decirles que existe otra herramienta que puede ayudarlos a mitigar el dolor que se siente en los pies por problemas de neuropatía sensitiva. Y voy a hablarles específicamente de las infiltraciones. Las infiltraciones las tiene que hacer un médico especialista en dolor, donde lo que va a hacer es que va a depositar unas enzimas en la extremidad donde el paciente está sintiendo las molestias. En este caso, por ejemplo, comúnmente las piernas o los pies. Depositas esas enzimas a través de unas inyecciones muy finitas, muy afiladitas que no lastiman mucho. Y lo que hacen es que empiezan a ayudar a mitigar el dolor del paciente. Eso es un tratamiento que puede ser una de las herramientas que podemos aprovechar para mitigar el dolor. De verdad creo que es una de las muy, muy buenas opciones que tenemos los pacientes que cursamos con esas complicaciones. Porque realmente es muy molesto eso de la neuropatía. Realmente duele mucho, es muy incómodo, no me los deja dormir ni descansar. Valdría la pena que consideran hacer uso de las infiltraciones. Evidentemente siempre asesorados por el profesional de la salud. Evidentemente que tengan sus niveles de azúcar controlados para que obtengan buenos resultados. Porque pues si no, no les va a favorecer tanto como quisiéramos. Mis queridos amigos, si les gustó este video los voy a invitar a que se suscriban al canal, que activen la campana de notificaciones y por supuesto nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook o Instagram. Me va a dar mucho gusto que formen parte de esta comunidad. Y voy a pedirles de favor que compartan, 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 compartan este tema para que llegue a todos los pacientes que viven con diabetes y a todas las familias de los mismos. Y los voy a pedir de favor que me ayuden a compartir este video particularmente con todos mis disparos, con todos mis latidos que están en Estados Unidos. Porque muchos de mis pacientes con diabetes no se atienden oportunamente en estos países. ¿Por qué? Por muchas razones. Ustedes saben, los servicios médicos son caros, a veces condiciones legales que no nos lo permiten, situaciones emergentes, las distancias, los trastornos, una serie de factores que están involucrados. El idioma, por supuesto. Entonces yo les voy a pedir a favor que me ayuden a compartir este video con todos mis hispanos que están en Estados Unidos para que ellos puedan tomar buenas decisiones, para que sepan qué tan importante es aprender acerca de la diabetes y por supuesto pueda ayudarlos a preservar su salud. Así es que, mis queridos amigos, muchas gracias por estar aquí. Los quiero mucho y los veo en el siguiente video. ¡Bye, bye!